Presentamos, entrevista. Para toda la ciudadanía que sigue la señal de Telerama a nivel nacional y quienes nos siguen también a través de las redes sociales en todo el mundo, la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAE ha lanzado una campaña de pertenencia en realidad para que los consumidores ecuatorianos se decanten por apreciar el producto que fabricamos, tanto los pequeños, los grandes, los medianos, todos los productores ecuatorianos. Hemos denominado a esta campaña Somos 786, Somos Ecuador, tomando un ícono de identificación de los productos de su código de barras, que es el 786, con el cual usted identifica los productos que son fabricados aquí en el Ecuador. Tenemos un número muy, muy amplio de productos de primera calidad ofertando al público ecuatoriano y al mundo por las exportaciones que realizamos. Y se pueden fijar en el ícono que tiene el código de barras 786, significa que es hecho en el Ecuador. Más de dos millones de productos de oferta y eso es lo que buscamos en la conciencia de las personas que se decanten por estos productos y apoyen al productor nacional. Creo que en esta pandemia una de las situaciones más afectadas ha sido justamente el consumo de los productos nacionales. Ha habido mucha tendencia a comprar en redes, naturalmente así nos ha obligado la circunstancia, sin embargo se están decantando en este momento por compras internacionales. Queremos que las personas se den cuenta que este escaso dólar que tenemos hoy en día disponible, perdemos la pista en el momento que sale del país. Pero si compramos productos ecuatorianos apoyamos los emprendimientos del Ecuador, apoyamos a nuestra familia que trabaja en las empresas, a los colaboradores de las empresas. Y son productos que están muy bien hechos y responden a cualquier expectativa que tengamos los ecuatorianos. Ahora, ingeniero, ¿cómo va a funcionar? ¿Va a haber una plataforma, un acceso directo? ¿Cómo podría participar en el consumo de productos nacionales el ecuatoriano? Esta campaña está diseñada para que todas las instancias de la sociedad ecuatoriana nos adopten de alguna manera y que se mantenga esta comunicación permanente de incentivar el consumo de los productos ecuatorianos. Cada persona que va a un supermercados, por ejemplo, o que va a realizar un consumo, solo tiene que fijarse el producto donde está elaborado. Si lo quiere hacer rápidamente puede hacerlo a través de... Es decir, que el ciudadano, primero, el sector académico, los mismos productores, todos ellos ofertando de manera constante productos de primera calidad. Es decir, que el ciudadano, primero, vea de dónde es hecho el producto, vea el 786, que es el código de barras, y pueda consumir lo nuestro para apoyar la producción nacional. Entiendo que por ahí va la campaña. Efectivamente, efectivamente, la campaña se trata de incentivar el consumo de productos nacionales porque esto tiene una respuesta inmediata en el empleo, en la seguridad, en la salud, en todos los aspectos cotidianos de la vida. Efectivamente, creemos que ese dólar que se gasta a ustedes, por ejemplo, en un supermercado, ese supermercado lo traslada al proveedor, el fabricante lo traslada a sus proveedores, y así sucesivamente. Ese dólar da muchas vueltas en el país. Mientras que compramos algo fuera del país, claro, hay cosas que deben hacerse así, materias primas y ese tipo de cosas, o cosas que no producimos en el Ecuador, y es correcto. El tema es que las cosas que disponemos aquí, los productos que disponemos y los servicios que disponemos en el Ecuador, le pedimos a los ecuatorianos que hagan su gasto pensando en qué efecto tiene ese dólar. Hoy en día, lo que buscamos es que el dólar se quede en casa. Como al principio de la pandemia dijimos, las personas tienen que quedarse en casa. Ahora, para reactivar la economía, necesitamos que ese dólar se quede en casa. Lo estamos comunicando a través de redes, lo estamos, como en este momento ustedes nos dan la oportunidad de hacer saber a los ecuatorianos que estamos entrando en esta campaña, que muchas personas, muchas instituciones también lo están haciendo de manera colateral. Sin embargo, creemos que deberíamos tener un solo discurso para poder llegar a todos los ecuatorianos y buscar una forma de identificar los productos ecuatorianos. Creemos que este, sin englobar al 100%, pero sí dentro de un 98, 99%, como le decía, tenemos más de 2 millones de productos en las perchas de todos los comercios, identificados con este número que hoy lo hemos tomado como ícono para que las personas rápidamente identifiquen lo que están adquiriendo. Ahora, ingeniero, una última consulta. Sin duda, esta campaña llega a tiempo porque ya estamos ingresando, esperemos que así sea, a los meses de consumo más altos del año. Es decir, hablamos de noviembre y sobre todo diciembre. Y ahora, ¿ustedes tienen la expectativa que junto con esta campaña y los meses que vienen puede incrementar el consumo de productos nacionales para reactivar el sector productivo ecuatoriano? Definitivamente, este es nuestro objetivo de llegar a tiempo porque atravesamos el último trimestre del año donde el consumo normalmente crece y justo eso es lo que buscamos que esta campaña llegue al sentimiento del consumidor ecuatoriano. Contamos con el respaldo aquí, principalmente en la ciudad de Cuenca, con todas las instancias del gobierno local. La empresa pública EDEC también nos está apoyando y conjuntamente con ellos estamos haciendo el lanzamiento de esta campaña. El Ministerio de la Producción también con un fuerte apoyo hacia esta expectativa que tenemos. En la ciudad de Cuenca se ha creado inclusive una ordenanza específica para apoyar quienes los comercios y los sectores comerciales importantes se adhieran a esta campaña. Existe ya una ordenanza de reactivación económica específica en la que le da muchas ventajas tributarias a quienes apoyen esta campaña. Luego de esta experiencia local, naturalmente que conseguiremos el apoyo ya de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas, la Cámara de Industria de Pichincha, quienes ya en las conversaciones que hemos mantenido van a seguir apoyando y difundiendo esta campaña. Y claro, a través de sus GATs locales buscarán también la opción de mejorar los esquemas tributarios de tal manera que no solo el público que tiene finalmente la última palabra sea quien lo escoja, sino que a través de incentivos también a los comercios pueda implementarse la campaña. Muchas gracias, muchísimas gracias, sin duda creo que es el mejor momento, creo que es el momento oportuno para que se consuma lo nuestro y así pues garantizar que el trabajo no se vea disminuido en el país. Dicho esto amigos, vamos a una pausa y retornamos con mucho más.